Dos ladrones conocían el movimiento del local, perpetraron este robo en Berazategui. Y acá tenemos la imagen y la vamos a ir analizando con las diferentes cuestiones que va a ser viendo. Mauro, querido, ahí entran los dos chorros. Sí, vamos a distinguir el delincuente de blanco, que salta y se manda al fondo del local. Nos quedamos con él primero, el de blanco. Parece tener hasta la vestimenta que se usa en una empresa vícola, que es la que está asaltando. Lo mete al dueño en el sector de caja, sabe dónde está la caja. Fíjate que hasta este lugar está enrejado dentro del local, trompada a la víctima, violencia por sí misma. Y está buscando todo el tiempo la recaudación. No se conforma con lo que ve en esta caja, sino que busca la recaudación más grande de este local. La violencia extrema. Nos estamos quedando con la imagen de este, delincuente. Sí, sí, después vamos a ver al otro, qué es lo que hace en simultáneo. Exactamente. Separamos la actividad de cada uno. Ahí se levanta el casco, que no es un dato menor, después lo vamos a ver en detalle. Sí, pues se le ve la cara. Es el único momento en el que se levanta el casco, grabado por las cámaras de seguridad, vuelve y también se va a llevar el cambio. En un principio parecía que descartaba, que no le interesaba, que solo quería la plata grande, pero vuelve también por la plata de la caja chica. A este hombre, a la víctima, le pegó de forma artera. Mucha violencia. Comparto con lo que dice Germán, lo veremos en vivo ahora. Tenían un conocimiento pleno del local. Dónde había una puerta cerrada, dónde estaban las cámaras. Lo tenían todo en claro y lo vamos a ver en detalle. Qué nivel de sometimiento y violencia, ¿no? Contra este pobre hombre. No para. Y ahí se junta con el cómplice. En el sector de atrás, todos los empleados al piso. Vamos a ver qué hacían mientras tanto el otro, que tiene un casco de moto llamativo con flores. Y guantes amarillos. Y guantes amarillos. Obviamente que tiene la cara tapada y esto evita la identificación. Miren la secuencia ahora desde la perspectiva del otro. Ya está, este saltó. ¿No? ¿Qué hace el cómplice? Se queda primero en la entrada del local. 13.47, pleno mediodía, es la imagen de este asalto. La moto estacionada afuera. Miren este detalle. Esa puerta está cerrada. Es parte de la seguridad del local. Ya sabe cómo destrabarla. Pasa del otro lado del mostrador. ¿Algún dato tienen? Claramente. Da la sensación. Lo vamos a ver en un paso posterior también. En paralelo, el otro ya está en la caja. Y miren lo que hace el del casco floreado. Con mucha violencia. Se va a meter acá, en el sector trasero. Empieza a dar órdenes. Empuja a este empleado que tira un trozo de carne arriba de la heladera. Siempre con este casco llamativo particular colocado, amenazando. Y va directamente arriba de la cámara frigorífica. ¿Qué buscaba ahí? Tenía el dato que ahí guardaban dinero. Otro empleado le entrega algo. Presumimos dinero, lo vamos a saber en segundos nada más, cuando hablemos con Augusto Tellias en el lugar. Todos cuerpo a tierra, se vuelven a encontrar y se van del local en una acción claramente programada. Tres minutos duró todo. Hicimos la diferencia de cada delincuente. Mírenlos. Porque uno se sacó el casco, el otro es imposible identificarlo. Pero el que se sacó el casco le ves la cara. Si lo conoces, denuncialo, no seas cómplice de estos dos temibles motochorros que en cuestión de segundos vaciaron este local a vícola y carnicería y se llevaron el dinero que fueron a buscar. En el local que robaron estos motochorros, trabajan en rejados. Ya no saben cómo mejorar la seguridad. Ahí está Augusto Tellias para contarnos más detalles. Augusto, buen día. Buen día, Germán. Buen día, equipo. Mirá, esta es la reja que abrió el delincuente con mucha facilidad. No tiene picaporte. ¿Ves? Pero justo en ese momento, estaban relajándose un día de mucho trabajo. El sábado pasado, dejaron la llave puesta al lado de adentro. El tipo la vio, mandó la mano y entró. Lo más espectacular, ¿dónde se da? Acá. El chorro que entra con el casco puesto, la ropa blanca, y pega el salto acá. Yo te digo, la altura, mi pecho. Aproximadamente, yo no llego a un metro ochenta, no soy muy alto que digamos. Calculo, uno veinte, uno treinta, saltó como si fuera un tigre el tipo sobre su presa. Lo tenían calculado porque sabían que acá también estaba la reja de la caja. Mira, este local es nuevo, ¿eh? Tres, cuatro meses, pero Luis, el dueño, dijo voy a poner rejas al costado para evitar los robos, voy a poner rejas en la caja para evitar los robos. Un espejo para que no se vea el movimiento de dinero del otro lado. La pensó ya antes de abrir para que no lo roben. Pero Luis, se robaron igual. Y lo que nos llama la atención es la agilidad de este tipo. ¿Cómo salta? ¿Cómo salta por acá? Cualquiera que estemos de nosotros, un muchacho joven no lo puede hacer, no sé, o es una costumbre o qué, pero me sorprendió a mí también porque estaba yo pasando la cortina ahí, que estaba medio metro de la cortina, yo cuando quise acordar ya no me dio más tiempo a nada. A nada, nada, y bueno, me trajo para la caja. ¿Vos pensabas que con la altura del mostrador era suficiente como para que no se te mete a nadie del otro lado, ¿no? Es imposible, yo digo, es imposible. Yo no me animaría, pero ellos frecuentemente se ve que lo hacen y no les importa nada. Contame cómo fue, cómo te encaró el ladrón, que vos estabas acá atrás de la caja, detrás de esta reja. No, yo estaba acá a dos metros de la caja. Ah, y te trae para acá. Y me trae para ahí, porque era un momento recreativo que estábamos todos, se había calmado un poquito más, se había calmado un poco la mañana, porque justo era el día de la primavera, que era el día que uno espera para vender un poquito más, porque la situación está muy crítica. Y bueno, estábamos, teníamos el negocio con bastante gente esa mañana. Y ese día paramos un ratito, justo se cortó la gente y paramos. ¿Y qué te dijo cuando te encaró el ladrón? No, él no, dame la plata, me dice. Dame la plata, dame la plata, dame la plata. Vemos que te pegó también. Sí, 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 me pegó, me pegó porque no tenía más plata yo. Porque mi hijo en ese momento estaba preparando ya para pagarle a un proveedor. Y tenía la plata él encima, que ustedes lo pueden ver, que lo traen de allá atrás, mi hijo, el de ropa y colores, mi hijo. Claro, a vos te pegan un culatazo y una piña acá. Sí, porque... Te vacía la caja. Porque no tenía plata. Y mi hijo corre y les trae una cierta cantidad de plata para que, es decir, bueno, no le hagas nada a mi viejo porque yo tengo la plata. Claro, esto es lo que pasa acá atrás, en el depósito. Lo agarran a tu hijo y a todos los empleados los tiran al piso. Sí, 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 todos estaban en el piso. Todos estaban en el piso. Y bueno, cuando quisimos acordar este, ya no teníamos... Y duró tres minutos más o menos, duró. Y se llevaron lo que pudieron, justo lo agarraron al repartidor, le llevaron la mochila, y también que venía de la calle, que nosotros hacemos un reparto que no es un gran reparto, pero le vendemos a las carnicerías chicas, así a carnicerías que nos compran un cajón, dos cajones, que no tienen el medio para venir a buscarlo, bueno, nosotros se lo mandamos. Buscaron la plata viva, como se dice, entre ustedes los comerciantes. La plata viva de la caja, la plata viva del repartidor del camión. Exactamente, no tiene otra, no teníamos otra. Pero lamentablemente tuvimos esa desgracia. Pero gracias a Dios que fue una desgracia con suerte, lo tenemos que decir. Escuchen lo que dice Luis. Gracias a Dios fue una desgracia con suerte. Y yo les voy a contar una anécdota, porque detrás de todo hecho de inseguridad hay personas, historias de vida. Acá Luis tiene cuatro hijos, dos chicas, dos chicos. Uno de los hijos estaba acá, es una de las personas reducidas, tiradas al piso, atrás, por los ladrones. Y el otro hijo se había ido a Corrientes a agradecerle a la Virgen de Itatí por la posibilidad de tener este negocio y trabajo para su familia. Y contame tu hijo, allá en Corrientes, qué vio por el teléfono mientras le estaba agradeciendo a la Virgen. Y bueno, él iba caminando por la ruta 12, más o menos a la altura de Paso de la Patria, debe haber sido capasante, no me dijo bien en qué zona estaba. Y bueno, y vio que nos habían atacado. Y él iba a pagar una promesa, una promesa de agradecerle a la Virgen, porque estábamos yendo bien, el negocio va, comen la familia que tenemos acá, los chicos trabajan contentos, es un grupo de, estoy yo a la cabeza con todo ello y trabajamos de igual a igual, acá no hay patrón, no hay nada. Acá solamente somos gente laburante que hemos laburado toda la vida. Yo hace de los 50 años que laburo con esto, voy a cumplir 63 años. Y seguí dándole duro. Y aprendí a laburar. Jamás se me correría a mí, como mis hijos estudiaron y todo, con mucho sacrificio. Luis, ¿tu hijo qué pensó allá cuando vio las imágenes del robo mientras él agradecía por tener este negocio? Y bueno, él dijo, y yo creo que sí, que el diablo metió la cola, pero gracias a Dios la Virgen nos puso la mano para parar la situación, porque podía haber sido un hecho más grave. Y gracias a Dios estamos vivos y todos los chicos están trabajando hoy. Y hoy a las 4 de la tarde ellos cortan porque es el día del comerciante, pero seguimos trabajando. Y vamos a seguir trabajando con mucha fuerza porque no nos van a bajar los brazos. Grande, Luis. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, escuchá, a uno se le pone la piel de gallina cuando escucha esto, ¿no? El hijo que va a agradecer y está agradeciendo a la Virgen de Itatien Corrientes por este negocio y el trabajo para la familia y ve de repente cómo los roban, los encañonan, les saltan por acá por el mostrador. El último detalle que les doy. Bueno, él gastó un dinero en poner rejas acá, como 30 mil pesos, y ahora va a tener que enrejar todo por arriba de las heladeras, ¿no? Porque está visto, los ladrones saltan como tigres arriba de la presa para robar, no se detienen ante nada. Gracias, Augusto. Le mandamos un saludo. Estamos hablando de una carnicería y van a tener que tomar recaudos como si fuera un banco o una joyería, ¿no? Así estamos viviendo, lamentablemente.